Y para abundar sobre su plan de reconstrucción económica, en la mañana de hoy recibimos al gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, a quien agradecemos por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes. Muy bien, gracias, como siempre. Las críticas, obviamente, y las reacciones a lo que usted anunció ayer, después de media hora de su mensaje, pues, obviamente, es lo que abunda en el día de hoy. Era de esperarse lo que se ha comentado, por lo menos por la oposición, de que incluso son medidas que ya se habían propuesto y que no habían sido consideradas por la minoría en aquel momento. Bueno, mira, yo no podía aumentarle el IVO a la gente, no podía aumentarle la gasolina, ni imponerle un arbitrio a los celulares. Pero la realidad del caso es que nos dejaron un déficit que es cuatro veces mayor que el que nadie siquiera discutió en la campaña, mucho menos imagino. Peor aún, había los suplidores de servicios y bienes al gobierno de Puerto Rico, hay una deuda de sobre mil millones de dólares, de las cuales hemos pagado 330 millones de dólares. Esto nos va a permitir poner al día a los suplidores, que incluye muchas terapistas del habla, muchas maestras de educación especial, transportistas escolares y diversas personas que han dado servicios ya y que es justo pagarles. Va a permitir que no se degraden los créditos del gobierno de Puerto Rico, que sería una debacle para todos, incluyendo a nosotros, porque los fondos de retiro de todos los puertorriqueños devaluarían a la mitad. Las casas devaluarían, o sea que estamos evitando esa debacle y a la misma vez estamos dando un impulso. Un impulso para el que quiere comprar una casa nueva o una casa ya existente, un impulso para el que necesita comprar una vivienda de interés social o de bajo costo, un impulso al que quiere montar su negocio o al negocio existente que necesita capital porque está corto para que no tenga que despedir gente. O sea que realmente es un programa balanceado que al que más tiene se le pide por un periodo de tiempo que pague más. Yo no creo en poner contribuciones a nadie, pero al que más tiene se le pidió más y al que no tiene se le está dando ayuda. Sobre este particular, yo le pregunto, gobernador, ¿cabe la posibilidad de aceptar alguna de las propuestas que quizás el Partido Popular dijo que iba a presentar hoy una contrapropuesta se incluyan en el plan que usted va a someter a la Asamblea Legislativa? Mira, todo el que quiera hacer algo de buena fe, siempre vamos a trabajar con ellos. Me viste el viernes pasado trabajando con los presidentes de las dos organizaciones de alcaldes, Populares y PNP, hemos llegado a unos acuerdos, estamos trabajando juntos, Willy Miranda Marín, Héctor O'Neill y yo, vamos a poner dinero en la mano de los alcaldes para obra pública inmediata, el que no lo use rápido lo pierde, o sea porque llegamos a esos acuerdos, o sea que todo lo que podamos hacer que un gente que actúe de buena fe lo vamos a aceptar ahora. El plan es bien balanceado, el plan está bien pensado y el plan va a poner a crecer la economía para el año que viene ya, o sea que lo que venga de quien sea tiene que poner a crecer la economía de verdad y tiene que balancear el presupuesto. Si no se logran ambas cosas, el plan se va como está. Pero ese plan como está ya está prácticamente a punto, o sea una vez se somete a la legislatura, se aprueba y comienza. Sí, bueno, inmediatamente, aquí no vamos a perder tiempo porque la idea es volver a prender el motor de la economía. Aquí nosotros, entre el plan de estímulo criollo, el plan federal que lo vamos a manejar de la manera más eficiente posible, y todas las otras medidas de ayuda, estamos hablando de que en 24 meses habíamos tirado a la calle más de 7 mil millones de dólares adicionales. ¿Sabes cuánto es eso? Eso es el equivalente a cuando, ¿te acuerdas cuando pasó el huracán en Georges? Que hubo sobre mil millones de dólares en la calle y hubo un boom económico. Esos son seis huracanes. O sea, es sumamente positivo lo que vamos a hacer. Vamos a inyectar mucho dinero a la economía rápidamente y vamos a ver el año que viene ya un crecimiento. Hay un aspecto y es este 5% que se le va a imponer a las comprobaciones, a los bancos, a las cooperativas y demás, que muchos ven con buenos ojos qué medidas hay, qué garantías hay para que no surjan medidas de escape, para que estas empresas no paguen y realmente se logre una aportación de ese sector. Yo hablé en dos momentos en el mensaje de unas enmiendas técnicas a la contribución mínima alterna. Eso es para cerrar la posibilidad de zafarse. O sea, son bien técnicas y podemos discutir la pena, pero va a eso, a cerrar esa posibilidad. Y lo otro es que de 14 programas de créditos contributivos, estamos dando una moratoria en 11 de ellos. O sea, que también ahí estamos cerrando esa posibilidad. Gobernador, aquellas personas que probablemente nos están viendo ahora, que trabajan en el gobierno, que se levantan hoy con esa información, para algunos un poco confusa en términos de quiénes somos los que nos quedamos, quiénes somos los que nos vamos. O sea, ¿tienen cuatro meses para hacer arreloj y buscar ese otro empleo? No, no, mira, lo primero es, de aquí al 1 de julio vamos a estar haciendo un trabajo donde se van a ofrecer los dos programas voluntarios. Uno es del retiro incentivado. Se va a, va a haber unas cartas circulares en cada agencia, va a explicar lo que es el retiro incentivado, para algunas personas le hará sentido, para otras no. Y habrá un número de personas que lo tomarán. También está el plan voluntario de reducción de jornada, en que vas a poder trabajar cada quincena, nueve días en vez de diez. Eso es voluntario también, pero se le va a dar la regla de juego a todo el mundo. Habrá mucha gente que lo tome. Una vez hayamos pasado por esas dos etapas, del 1 de julio en adelante, entonces es que si no llegamos a las metas de ahorro, para no subirte el Ibu, para no subirte la gasolina, para no subirte ninguna otra contribución, tenemos que recortar. Pero lo vamos a hacer sensiblemente. Y es, el que menor antigüedad tiene, se va primero. El que mayor antigüedad tiene, no se va. Punto. No se va. Y a un aquel que tiene, vamos a suponer que fue contratado en el último año, que podría caer en ese grupo, va a haber muchas alternativas. Si te quiere ir a estudiar, te vamos a dar un vale educativo. Si tú quieres montar tu negocio, te vamos a dar 5 mil dólares el vale educativo. Si quieres montar tu negocio, te vamos a dar 5 mil dólares para que lo montes. Si tú quieres readiestrarte, vamos a pagarte por tu readiestramiento. Si vives en Mayagüez y conseguiste un empleo fajardo, te vamos a pagar la relocalización tuya y de tu familia. Si vas a irte al sector privado o a una organización sin fines de lucro, vamos a pasar hasta la mitad de tu salario, hasta 15 mil dólares, a esa organización sin fines de lucro o a esa empresa, para que incentivemos que te den el empleo. O sea, que estamos propiciando que haya empleos nuevos en organizaciones sin fines de lucro y en el sector privado. O sea, que estamos dando muchas alternativas para que tengas realmente una oportunidad. Y a esas personas se las va a mantener por 12 meses. Su plan médico también. ¿Por qué no podemos dejar familias sin el plan médico? O sea, que digo, a menos que el nuevo trabajo que tengas te dé un plan médico. Yo tengo dos preguntas. La primera es, si este plan se cumple, esas expectativas de potencial despido de 30 mil personas, ¿pudieran ser menos? Podrían ser menos. O sea, lo que pasa es que yo preferí hablarle honestamente a la gente. Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado que los políticos traten de dorarme la píldora y decirme las cosas como no son. O sea, que el escenario podría ser mejor, ¿no? Podría ser mejor, pero yo no quise pintarlo así. Yo preferí decir, mira, esto podría ser tan malo como tal cosa. Y pues mira, que obviamente aquí va a haber un grado de solidaridad que dependerá de cuántos de los compañeras y compañeros quieran atenerse a estos planes alternos. Si no se atienen a los planes alternos, pues yo quise decir lo que podría suceder. Antes de finalizar, gobernador, usted utilizó ayer como ejemplo a un ciudadano que ofreció una aportación de 10 dólares y usted lo llamó quizás ciudadano ejemplar. Tan ejemplar como que se supo después que es una persona que aparece en el listado de ofensores sexuales y un caso que todo el mundo conoció aquí hace 12 años. Yo no lo conocía y las personas que leyeron mi mensaje tampoco. Yo lo que estaba era señalando la acción, no la persona. La acción de querer cooperar. Y a base de eso hemos dado una oportunidad a que puedas comprar un bono de ahorro que te va a pagar el 6%. Hoy en día nadie, búscate el periódico de hoy, nadie te paga el 6%. Un bono de ahorro de 6% donde puedes poner desde 100 dólares hasta 5 mil dólares. O sea que tomamos una acción de una persona, que no sé si es él o no es él, y la pusimos a la obra, que pudiera las personas hacer lo mismo pero ganando algo de vuelta. Un 6% lo que quiere decir que en 5 años 100 dólares se convierten en 130 dólares. O sea que vas a tener un interés que te va a estar pagando exento, muy positivo, pero vas a estar ayudando a las personas que van a transicionar hacia otros empleos. Muy bien. Finalmente, ya para cerrar, el mensaje sobre la situación del Estado del país, ¿va a ser cuándo? Vamos a salir de esta. Y entonces hablamos del presupuesto, pero ya estamos trabajando en el presupuesto porque vamos a presentar el presupuesto en ese momento. Ya estamos presentando el trabajo. ¿Le han anunciado una visita el viernes en Fortaleza? Sí, sí, bueno, ha habido ya varias montas puras. Bueno, gracias gobernador, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, buen día. Para el bienestar del país, pues ojalá que funcione y sobre todo pues con las menores implicaciones para las familias. Eso fue lo que buscamos definitivamente, que fuera justo y balanceado. Pues vamos a ver cómo resulta. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, buen día. Vamos entonces con el tiempo, Jorge. Gracias. 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 Gracias.